La Orita Fernández pasó un fin de semana muy romántico con Nicolás Cabré, con quien sale desde hace unos meses. Después de su cruce con Flor Vigna en la gala del Viernes del Bailando 2018, apostó al relax con su pareja y compartió una foto en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. La rubia retrató un momento a puro mimo con su amor y dejó ver un detalle inesperado del galán, sus piernas completamente depiladas. Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos expresaron su sorpresa al ver que el exón Amores no tenía vello corporal y otros lo consideraron innecesario. Será un capricho de la bailarina. Parece que la depilación de Nicolás es producto de su romance con Fernández. Según contó Ángel de Brito en L.A.M., a ella le gusta atunear a sus novios. ¿Saben quién lo había depilado a Jope? Laurita. Lo contó ella en BDV, lo había atuneado, le cambió el look, el pelo, el pantalón tiró bajo. Todo eso es gestión, Laurita Fernández, expresó el periodista. Tus piernas, las mías. Marcelo Tinelli también vio la imagen y manifestó su asombro pero por el extenso tatuaje del actor. Vimos las piernas y no sabía que Cabré tenía las patas tatuadas. Impresionante. No sé si es muy sexy. Cabré, ¿te crees que sos el único con la gamba tatuada? Disparó al mismo tiempo que mostró su dibujo, que se hizo en 2014 cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores, en La Pantorrilla. Laurita y Nicolás, muy enamorados. ¡Suscríbete al canal!